Hola a todos, aquí Razor. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, muchos de vosotros, los que habéis seguido la serie de Silent Hill 3, ya sabéis cuál es la historia de Heather y sabéis lo que pasa. Ahora la duda es... ¿Qué ocurrió con Harry Mason, su padre, en Silent Hill? Así que aquí estamos para descubrir, como ya he dicho, lo que ocurrió con Harry Mason, el padre de Heather en Silent Hill 1. La primera vez que fue, ya sabéis que lo poquito que sé como tal del juego, lo que sabía mejor dicho, es que Harry Mason le secuestran, bueno, le secuestran, desaparece su hija y va a buscarla a Silent Hill. Igual me estoy equivocando, pero a grandes rasgos es eso, porque no sé si nos van a dar más indicaciones. Pero bueno, ya veis que tampoco es un juego que te dé muchas opciones, a menos en el menú. Lo he puesto en español, pero me imagino que serán los subtítulos en español y poco más, si no, pues ya lo intentaré traducir como pueda. Y por lo demás, pues eso, es un juego de PlayStation 1, que ya tiene unos cuantos añitos, pero puede estar bastante interesante. Así que no me enrollo, vamos a darle a Start, lo ponemos en Normal y que empiece la aventura. Estos son los tiempos de carga, así, me imagino. Como ya veis, la resolución igual no es la mejor. Ya veré qué puedo hacer, porque veo que van a quedar unos bordes negros a los laterales. Cheryl, ¿dónde puedes estar? Cheryl es la hija de Harry Mason. No sé nada, hay demasiada calma, este lugar es como un pueblo fantasma. Vale. Cheryl. Bueno. Uf, no me gusta. A ver, ¿puedo cambiar opciones? No, opciones. Me gustaría cambiar si es posible el tipo de movimiento, que creo que no va a ser posible. No va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Me cago en la leche. Si hago esto, un segundito, ya siento enredaros ahora con esto. A ver, tipo uno. No va a ser posible cambiarlo. El problema de esto es que en el otro juego no podías andar hacia atrás, en los anteriores que habíamos probado hasta el momento, porque si andabas hacia atrás el personaje se da a la vuelta, pero aquí ya veis que si le das hacia atrás, pues vas hacia atrás. Será complicado acostumbrarnos a este nuevo control, pero bueno, haremos lo posible por adaptarnos rápidamente. A ver, ¿tenemos mapa o algo? No tengo un mapa de esta zona. Vale. El juego entra directo al grano, como viene siendo habitual en los Silent Hill. Es que se complique mucho, pero en este caso... Oigo pasos. Pues yo no. Aparte de los míos, yo no oía más pasos. Pues habrá que seguir a la niña, me imagino. ¿Dónde vas? ¡Hey, espera! ¡Para! Pues sigámosla. Ahí al fondo se le ve... ¿Cómo corre la hija puta? Me habéis advertido que es un juego más lento, que no es tan... Pues eso, que es más antiguo. Se nota que es más antiguo y que está hecho a la antigua, old school. Pero bueno. No quiere decir eso que vaya a dejar de ser entretenido. Igual es un poco más lento en algunas ocasiones, posiblemente. Pero bueno. Yo lo juego por la historia, que es lo más importante de todo. Si no, no estaría jugando a estos gráficos. ¡Madre mía! El problema es que yo pensaba que estaba remasterizado. Bueno, remasterizado. ¡Madre mía, qué mal están los controles! Por Dios. Pensaba que lo iban a remasterizar, pero no. No lo remasteriza. Simplemente te ofrecen el juego de PlayStation 1. A ver. Biewer o... Cuidado con el perro. ¡Oh, vaya! ¡Perfecto! ¡Empezamos bien! ¡Vete al... ¡Vete al carajo! ¿Será, no? ¿Qué es esto? Es un cadáver. Un cadáver de algo. Un perro parece. Con los intestinos por ahí colgando y todo. ¡Qué sádico! Bueno. Si, vamos, no me gusta un pelo, ¿eh? Me va a costar muchísimo acostumbrarme a los controles. Madre mía, es que parezco ortopédico, por Dios. Ya lo siento. Sinceramente. Bueno, yo estoy corriendo. ¿Cuál alma que lleva el diablo? ¡Hija mía! ¡Ve aquí! ¡No huyas! ¿Esa es la alarma de Silent Hill? Es muy extraño a cabeza y menos luz. Ajá. Ah, que lo tengo que dar yo a la X. Bueno, es mejor que nada. Vale, ahora ya la cosa se pone un poco más interesante. Joder, quieres avanzar. O sea, un poco más interesante. ¿Hay algo detrás mío? Vale. Más interesante no, sino que... Joder. Empezar ya directamente con el tema de la oscuridad ya es tocar los cojones, ¿eh? ¿Una silla de ruedas rotas? ¿Por qué está aquí? Y lo más importante. ¿Por qué coño está girando la rueda? ¿Tiene impulso? ¿Es un movimiento uniformemente acelerado? ¿Qué no tiene fin? ¿No sufre las leyes de la física? Este y muchas otras preguntas. ¿El próximo Silent Hill? No. Seguimos. ¿Por qué una camilla aquí? ¿Qué es esto? ¿Una camilla? ¿Pero por qué? ¿Hay una camilla en mitad de este sitio? O sea, ya empezamos con la atmósfera. Es lo que siempre os digo. Los Silent Hill igual no son juegos que den sustos. Pero sí son juegos que saben cómo crear una puta atmósfera de terror. A pesar de... Bueno, ya vale, ¿eh? A pesar de tener la tira de años y unos gráficos, pues eso, de la época, pues ya veis que acojone igualmente. ¿Qué es esto? ¿Nada? No. Vale. Sigamos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? A ver. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Ah, pero no puedo interactuar con eso, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Qué susto me han metido los hijos de puta! Vale, vale. ¡No, no, 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 no! Me cago en la puta. Ya verás tú. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás maldito? ¿Estás maldito? ¿Estás maldito? ¿Estás maldito? ¿Estás maldito? ¿Estás maldito? Anda ya. Ah, que debía de ser así. Vale, que te tienen que matar. Joder. Macho. Me imagino. Me imagino que no haya pasado como con el Silent Hill 3, que me dijiste y luego que me había dejado un montón de cosas por investigar. Espero que no sea así. ¿Estás maldito? ¿Cómo se siente? Pues jodido. Jodido me siento. Como si he estado roto por un truck. Pero estoy bien, supongo. Me alegro de escucharlo. Me alegro de escucharlo. Me alegro de escucharlo. Me alegro de escucharlo. ¿Estás por aquí? ¿Por qué me digas lo que pasó? Espera un segundo. Soy solo un turista. ¿Has visto a una pequeña chica? No. Supongo que no sea la qu身il de aceite. Hey. ¿Sí? ¿Tú no eres genuino? ¿Tú no eres genuino? No. Pero de lo que puedo decir, algo bizarrísimo está pasando. Eso es todo lo que sé. ¿Qué es tu nombre? Harry. Harry Potter. Sybil Bennett. Soy un oficina de policía de Brams, la próxima ciudad. Los teléfonos están todos muertos. Y la radio también. Voy a volver a llamar a algunos refuerzos. ¡Puede! ¿De dónde crees que vas? Mi hija. Tengo que encontrarla. No hay manera. No hay manera. Es peligroso ahí. En ese caso, necesito encontrarla ahora. Cheryl es mi pequeña chica. No puedo simplemente dejarla ahí por ella misma. ¿Tienes una arma? ¡Pues dame una! ¡No! ¡Perdame una! ¡Dame! ¡Dime! 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 Se me quiere zumbar y por eso me da un arma. ¡Dime! Antes de que... Antes de pegarle el trigo, sé a quién estás disparando. Claro. Y no lo hagas si no lo tienes. Y no me hagas disparar a mí, ¿verdad? Y no me hagas disparar a mí por error. Vale. ¡Corre! ¡Civill! ¡Corre, Civill! A ver. He investigado. Pues me ha agobiado. O sea, me ha agobiado cuando me han matado hace un momentito porque he pensado... ¡Cojones! O sea, con dos arañazos que te pegan los bichos te matan ya. ¿En serio? Así de complicado va a ser este juego porque va a haber muchas risas aquí. En plan, intentando pasar el juego, ¿eh? A ver. Vamos a coger eso rojo. Si mis controles me lo permiten. Gracias. Ahí. Pero no funciona. No puedo oír nada. Pero no funciona. No puedo oír nada. Pero no funciona. ¿Qué? ¿Qué es? Disculpa mi dificultad para entrever lo que esos píxeles suponen. Pero no sé. ¿Qué cojones? ¿Es un móvil? ¿Es un teléfono? Supongo que será un teléfono porque, macho, no entiendo. A ver. Este cuchillo de aquí tiene pinta de que se puede coger. ¡Bien! Cuchillo de cocina. ¿Me lo llevo? ¡Yes! Me lo llevo. Llevo una bebida tónica. O sea, a partir del dos ya son bebidas isotónicas. En el uno son bebidas tónicas. ¡Yes! I take it. Please. Oh my god. I have bebidas tónicas. A ver. Madre mía. Parezco retrasado andando con los brazos así estirados hacia abajo. No me veis pero los estoy estirando hacia abajo también yo. Para ponerme acorde con él. Otra bebida tónica. Sí, bebida tónica. A ver. ¿Qué es esto? ¿Munición de algo no? Ah no, de linterna. Sí. Ahora, con el círculo puedo equiparlo. Bueno, ahora veremos un mapita de la zona, ¿no? Parece. Sí. Me lo llevo. O sea, me imagino que igual hay... Voy a decir un logro, ¿no? Porque el logro no había... No había... No había... He visto... Eh... ¿Ha volado algo detrás mío? O sea, ¿ha pasado algo volando por detrás o me la...? Ha sido un segundo, pero... ¿Ha pasado algo volando por detrás de...? O sea, por... Atrás del cristal. No sé. Será... La... La civil, la sheriff que se ha convertido en Superman. Era Superman y he ido a buscar refuerzos. No. No va a ser eso. Quizá algún día alguien se encuentre en una situación similar a esta. Espero que mis apuntes sirvan entonces de algo. Ah, Miguel. Memory card not inserted. Entonces, ¿qué hago? Estoy en la Playstation 3, pero... Eh... What? ¿Cómo coño voy a hacer para guardar yo, si no me deja guardar? No... No comprendo. No hay alguna manera de... O sea... Me quiere decir que me tengo que pasar el juego del tirón. O si no, no hay... No hay otra opción de hacerlo. Ya verás tú. Voy a grabar dos episodios. Por si acaso... O sea, juego dos partes... O sea, dos episodios como tal. Eh... Creo que sí que me daría... A ver... Un segundito. Bueno... Mientras tanto, mientras pienso, estoy listando cuentas de los días que tengo en la uni. Para ver si podría. Mañana es martes... Jueves... Sí, en principio con dos episodios. Me daría tiempo para volver aquí. Volver aquí. Volver a mi casa. No puede ser que no haya una manera de... O sea... No sé por qué no me deja guardar. No... No... No puede ser... Que no me deje guardar. Opciones. A ver cómo coño... Podría opciones. Gracias. Un segundito. Lo siento ya esto. Pero es que no tiene sentido. Autoload. Va a ponerlo en activo... O sea... En sí... Yo qué sé. Igual el juego automáticamente te guarda en la consola. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Sinceramente. Y tengo miedo... De jugar un montón de rap. Y que luego no sirva de nada. Lo que haya hecho. Tengo bastante miedo. Así que como digo. Voy a jugar... Dos, tres partidas. O sea... Dos, tres partidas. Voy a grabar... ¡Joder! ¡Con el puto mierda de control! Voy a grabar dos, tres... Episodios. ¡Ah! ¡Es una radio! ¡Ah! Pensé que era algo. ¿Qué pasa con esa radio? Pues cógela. ¡Zasca! 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 ¡Uy! Vale. Eh... ¿Qué hago? Cojo la radio, ¿no? No. Déjame. Cojo la radio. Quiero coger la radio. Eh... Más tarde. Ahora tengo que hacer cosas más importantes. O sea... Disculpa. Espera. Pistola. 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 Equipar. Un segundo. ¿Cómo se apunta? A ver... Eh... Controles. ¿Cómo se apunta en este juego? ¿Es igual que los otros? R2 apuntar. ¿Y quién disparar? ¿Será? ¡Ah! ¡Muere! 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 Esto no es un sueño. ¿Qué está pasando en este lugar? Pues que estoy... Que me está vibrando el mando. Tócate los cojones que el primer bicho me deja ya jodido de vida. Tócate los cojones. Esto ya es un adelanto. Ah, mira. Las bebidas isotónicas te curan entero, tú. Qué curioso. Vale. O sea, ¿qué será el bicho que hemos visto pasar antes? Mmm... Bueno. Bien. Joder. Me cago en la puta. Gracias. Eh, sí. Me la llevo. Por favor. Me la llevo. Vamos a equiparnos la luz y esas cosas. Eh... ¡Ot! No me deja... Vale. Pues no me deja. Esto no me va a dejar encendido. Bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Hombre. No me hace mucha gracia tener que usarla. De hecho. En el Silent Hill 2 y en el Silent Hill 3... No te obliga... O sea... No te obligaba a usar la pistola. Igual había una manera de matar a este bicho con el cuchillo. Pero mi madre es que... Una gárgola volando que vas ahí. ¡Muere! 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 No. Yo no lo veo, sinceramente. Cheryl, ¿dónde te has...? Voy a revisar ese callejón otra vez. Ese callejón otra vez. ¿El del sueño? El del sueño. El del sueño. Cheryl. Vale. O sea, tengo que ir para arriba a la derecha. O sea, para la derecha hacia arriba del norte. ¿Y por aquí qué hay? Pues una calle bien abierta. Entonces no vamos a investigar. No sé si me estaré perdiendo algo. De hecho... Como digo, los que hayáis jugado a Silent Hill 1... ¡Oh! Por segundito. ¿Qué pone aquí? Míralo cómo anda. Hacia atrás. ¡Eh! ¡Eh! No parquéis en ningún momento. No parquéis en ningún momento. Con letras ahí de miedo. Porque la policía es muy mala en este pueblo. Y te dice, no parques. Bribón. A ver... Decidme... Eso, lo que quería comentar. Los que ya lo hayáis jugado, decidme si viene bien que investigues y... ¡Hostia puta! ¡Que viene! ¡Que viene Satanás! ¡Corre! ¡Paso de ti! ¡Satan! Me cago en la puta como corren, ¿no? Los hijos de perra. ¿Puedo pasar del enemigo? O aquí no puedo pasar. ¡Aaah! ¡Uf! ¡Déjame en paz! ¡Nuru! No, parece ser que tengo que matarlo. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Puta! ¡Muere! ¡Ajajá! ¡Pisotón! Voy a gastar muchas balas. Lo sé. Lo sé. De hecho... ¡Mira! ¡Me quedan dos balas! ¡De puta madre! ¡Perfecto! Así es como me gustan empezar los juegos a mí. Sufriendo desde el primer momento. Bueno, veamos. Vamos a intentar lo imposible. ¿Qué es lo imposible? ¿Qué cojones ha sido ese golpe, tío? Un segundo. ¿Viene por detrás o viene por delante? A ver. Sí. Un perrito. Supongo que sea un perrito, ¿no? Porque... La silueta que hay ahí a la izquierda... ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Come o qué hace? Uh! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡El perro! ¡Que pega unos saltos del... ¡Comprado! ¡Noatter! ¡No habrás dado! Vie width way of the dog! ¡Tu puta madre! Pasamos de zona. Bien. es más complicado que salen hill 2 y salen hill 3 al menos de inicio esto esto asegura muertes por mi parte algo no ahora no está por investigar el cadáver de ese y me imagino que iremos avanzando y se irá haciendo de noche joder con la camarita que como le gusta la cámara hacerse de rogar en plan ahí ya iremos hacia un lado iremos hacia otro porque sí aquí vale que te los llevo por favor te los llevo por dios a ver qué es esto munición de pistola no tengo otra arma balas de revólver revolver lo que llevamos es una revolver es una pistola normal corriente pero bueno si tú lo dices qué es esto a la escuela es de ser un dibujo de ser una niña de siete años que llega a un sitio nuevo este coño voy a ir a la escuela claro que sí que le jodan a mi padre de la escuela una barra de hierro tu acero vamos a coger de hecho me lo voy a poner porque el cuchillo cortará mucho por la distancia que tienes en mínima tapa del cuaderno destapa del cuaderno este dibujo soy yo es un dibujo me parece un pene no sé qué es eso son dos ojos es que digo puede dar a cierta confusión dos ojos saltarines hay que lo cuela mi hija que lo primero que se el dibujo en el cuaderno de dibujo que le regalé cuando cumplió signos vale perfecto ahí lo dejas en el suelo es el cuaderno de tu hija es un algo que le tienes mucho aprecio pero lo dejas en el suelo bien pues nada equipar let's go let's go let's go let's go no puedo pasar por ahí con el coño tengo que ir vale 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 que tengo que salir vale 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 vamos a pasar otra vez por los perritos intentaré obviarlos un poquito en plan no me toques no te me acerques perro tienes sida no me toques hay cámara como me estás jodiendo pero pero bien cámara me estás jodiendo es que parezco retrasado en plan girando la media hora de que hemos pasado la curva como por ejemplo aquí vais a ver me ha hecho bien ahora a ver pues os decía eso que se lo habéis jugado me enrollo más que las persianas macho no 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 bueno sois perros o sois saber no sé animal que salta un canguro macho míralo y me viene el que faltaba aquí todo en medio satanás hacia la izquierda creo que era no déjame corro más que tú jajaja que te den fuck you que estaba pensando eso lo diré alguna vez lo diré joder me cago en la puta aquellos que hayáis jugado esto decidme si merece la pena que investigue en plan para encontrar una otra cosa o no sé decir me puesto que este vídeo luego o sea intentar solucionar el tema del guardado porque me huele a mí que voy a tener que repetir todo esto no grabando como lógico si no fuera de cámara pero me huele a que lo voy a tener que repetir que antes de grabar el próximo día tendré que hacer todo esto otra vez y lo del próximo episodio también así que decidme eso si merece la pena que investigue algo si hay algo que pueda coger o directa voy a los sitios directamente para no perder tiempo que puede ser otra opción lo que vosotros me digáis vale si alguno lo habéis jugado me vendría de perlas que me echaseis una manilla en eso tengo miedo de me cago en la boca de incendios esta me pensaba que era un perro me cago en la leche santa no me vais a dar un descanso en serio por dónde viene ahora satanás por dónde no sé por qué le llamo satanás ya sé que los nombres a ver su perro nunca cangu perro no me jodas que está cerrado bueno está cerrado aunque hay un pedazo de socavón en el suelo de tres pares de cojones pues media vuelta qué pasa perro saltando pues eso pues que solte usted a gusto a ver si por aquí podemos ir no lo sé posiblemente no porque ya sabes que se ha elegido el tema de pero hay algo en el suelo que te lanzas mucho tú tonta a ver coge eso antes de que venga el bicho que lo digo que se acerca casa del perro calle levin casa del perro calle levin estos papeles los puedo coger no entonces se me ha marcado algún sitio en el mapa no casa del perro calle levin levin street estamos de hecho levin street es la que estábamos hace un segundito la perpendicular levin street pues tendré que mirar si hay alguna casita por ahí calle del perro voy a ver qué coño puede ser calle del perro está nevando salen hill salen hill nieva de verdad yo creo que hasta ahora no habíamos visto hola perro tú eres la de la calle del perro no por hacer el tonto bueno que nos caemos casa del perro ahí había un perro es decir esa casa tenía un perro bueno y esta también qué pasa es que todo hostia un coche ya estaría bien poder cogerlo eh ya estaría bien estoy mirando por encima en las casas joder tu madre está todo lleno de perros coño le quedé ni una perrera o qué pasa montada en el barrio macho paso de esa igual hay algo interesante pero es que me voy a liar a hostias con todos los perros o qué pasa bueno de momento los perros no es que sean mi punto fuerte eh ahí hay algo o es mi imaginación a ver pues sí sí simplemente decoración de la casa opale segundo caerte de esa manera te hace daño no parece ser que no pues menos mal porque si no ya viene satanás por ahí miralo corre satanás ajá te he roto la cadera eh menudo quiebro te acabo de hacer hijo perra ahora parecía que estaba intentando hacerle otro quiebro pero no no era mi intención de hecho ha sido simplemente que los controles no los manejo aún estoy mirando fugazmente las casas a ver si hay algo en Levin Street voy a revisar también el otro lado porque si hay una notita es que algo tiene que haber la cuestión tengo que ir casa por casa mirándola porque como sea así no sé vamos a echar como digo un vistazo rápido casa del perro en serio no habrá algo que me indique porque perros hay por todos los lados no es un indicativo ostia os habéis fijado la casa del perro la casa del perro igual se refiere ahora estoy cogiendo osea estoy dejando que me persigan los perros a ver si me persiguen igual se refiere a la casetilla osea no a una casa con un perro sino a la casa del perro como tal de hecho es lo que ponía ahí la casa del perro hay algo aquí que hay aquí la llave de la casa estaba escondida en la casa del perro me la llevo si la llave de que casa? de esta casa? por qué iba a querer entrar en esta casa? o la llave no es de esta casa a ver vamos a recargar la pistola de paso 15, 17 bueno, no está mal no está mal pues no parece ser que sea de esta casa osea sería lo lógico que el dueño pues dejase porque esto es otra ya diferente que esto de que sean unifamiliares que están pegadas yo es que no me entero a ver no pues no sé de dónde puede osea para dónde puede ser esta llave lo lógico digo que si que el que guarda la llave en la casa del perro es el dueño de esa casa y guarda la llave de esa casa entonces sería lo lógico que funcionase pero bueno hostia puta hostia puta que por aquí no se puede pasar entonces no hay camino bueno posiblemente sea la puerta osea una puerta que estuviese cerca de la casetilla del perro y igual me he colado para poder ir hacia el otro lado posiblemente sea así la veremos o si no me tocará pues eso osea lo que voy a hacer en el próximo episodio que llevamos ya 30 minutos prácticamente voy a revisar también la parte esa de la zona del perro la zona de la casa del perro a ver si hay alguna puerta que me haya saltado y sea para eso la llave y si no es así pues intentaré acceder por donde se estoy señalando ahora mismo con la cámara bajaré la calle de Batchman hacia abajo hacia Bradbury que ha hecho ese ruido bueno vamos a dejarlo aquí mismo que ya hemos ya lo dicho unos 30 minutillos grabaré un episodio más a este oja macho que gemidos pegas me imagino por el miedo que tengo de que no sé si podré guardarlo o no guardarlo o que cojones pasa pero bueno muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que esta serie continúe por tiempo y mucho así que gracias por ver el vídeo como os he dicho y nada más sed felices y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos